Los primeros minutos de Granero como jugador de la Real. Acaba de salir ahora mismo. Minuto 64, creo que es. Vamos a ver cómo se desenvuelve el nuevo fichaje. Yo creo que Luston del otro día estaba todo set. Se lesionó en el partido contra el Getafe y ha optado por Granero. La goba ha optado por Granero, yo pienso por. ¿Porque le ve mejor o le quiere dar minutos? ¿Qué tal a dar minutos? ¡Gracias!